Para el canal 12 de Valle de Upar, desde Caracas, Venezuela, soy Tony Pastrana, desde los estudios de FM Center, me encanta poder saludarles y llegar a tu pantalla, fabuloso, desde este canal increíble que además se ve en muchas regiones de Colombia. Desde acá vamos a presentarte las 5 canciones, las más importantes del vallenato en Venezuela. La posición número 5 le pertenece al Príncipe Yair, un tema que ya había sido grabado, volvió a grabar debido a la inmensa viralización que esta canción tuvo en meses recientes, de la autoría de Tico Mercado y no sé qué pensarás, posición número 5. La posición número 4 pertenece a Alex Martínez, un tema bellísimo. Ahora soy libre, un gran productor, una voz extraordinaria y un músico excepcional. Alex Martínez, de las nuevas generaciones, esta semana ocupa la posición número 4. El puesto número 3 es para la zona 8 de ese disco increíble para el bailador, un discazo espectacular, Laura H. Y este tema que lleva por título te va a doler, espectacular. Posición número 3. En el puesto número 2 del álbum Atotimbal, Diego Daza con un discazo espectacular. Esta canción de la autoría del coronel Franco Arguelles, La Borré del Mapa, un vallenato de alta gama. Posición número 2. Y en la posición número 1, bueno, de la autoría de Wilfrán Castillo, con la producción de Carlos Huerta, Silvestre Dagón, Roland Balbuena, una maravilla de canción. Esta semana ocupa el puesto número 1, tu libro favorito. Posición 1, desde Venezuela. Agradecido por permitirme llegar a ustedes a través del canal 12 de Valledupar.